Tengo una idea dando vueltas desde hace tiempo ¿Cómo es posible que el progreso sea tan violento? Una flor, un árbol, un aroma, los pajaritos Son valores que se van perdiendo de a poquito Hachan, tiran, rompen, sacan, ponen y hacen ruido Indignándonos con sus proyectos sin sentido Te molieron la manzana de al lado de la plaza Para ser un centro comercial tan grande y grasal Sálvese quien pueda Sálvese quien pueda Quien pueda que se salve Cambian la fachada de la casa Les da vergüenza No nos enseñaron el valor de nuestra herencia La vereda, el alma, se en el kiosco los reconozco Si los quitan yo me siento sapo de otro pozo La frutilla, los tomates Ahora no son tan ricos ¿Por qué le pusieron que se yo quejen maldito? A las rosas serán espinosas y perfumadas Ahora no te pinchan pero tienen olor a nada Sálvese quien pueda Sálvese quien pueda Quien pueda que se salve Sálvese quien pueda Quien pueda que se salve Sálvese quien pueda Quien pueda que se salve Veo Veo Oigo Vuelo Vuelo Toco Siento Quien Sato Siento Quien 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!